Desde las Malvinas hasta la Micho Vamos milicianos en lucha y canción Un salvadoreño, pequeño gigante Enseñale todo, aquí lo será Un salvadoreño, pequeño gigante Enseñale todo, aquí lo será Aquí no será fácil ocasión Aquí no será tan solo un Vietnam La América entera no permitirá Otra intervención en el salvador La América entera no permitirá Un salvadoreño, pequeño gigante Aquí no será fácil ocasión Aquí no será tan solo un Vietnam La América entera no permitirá Otra intervención en el salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!